El viernes 6 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se presentaron las bandas El Hoy y El Clavo en un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Dentro del repertorio hoy estamos con algunos temas, canciones también, de lo que era ese disco, canciones que conocía por la gente y de lo nuevo, bueno, la banda fue tomando un poquito más de poder al estilo de punk y mezclándolo con el rock y algunas cosas, también melodía que mantiene de lo que era el inicio. La verdad esto es muy importante, aparte es un lugar muy hermoso y está bueno que la gente, la familia, como mucha gente, como nuestros hijos tampoco nos pueden ir a ver a la noche, está bueno que hoy vengan la familia, nuestros tíos, nuestros viejos, o sea, es muy lindo lo que están haciendo y esto está bueno, está bueno para la banda. Nosotros este año, justo ahora en octubre, estamos cumpliendo los nueve años de la banda y bueno, nada, con mucha expectativa hoy que vamos a tocar acá en la Universidad de Varela. Estamos presentando un disco llamado La, que fue producido por Edu Smith, que fue cantante de árbol, del cual estamos muy orgullosos y estamos de alguna manera u otra despidiéndolo al disco, hace un año que lo grabamos y ya estamos nosotros empezando el tercer disco del hoy. Así que, bueno, y también presentando unos simples que estamos haciendo en homenaje al rock nacional, así que súper contentos. Súper agradecidos, la realidad es que nos parece una muy buena iniciativa esto de que sea gratuito, de que la gente venga y que pueda haber cosas nuevas, que por ahí pueden llegar a engancharse con alguna cosa que uno hace y nosotros vamos a tratar de dejar todo en el escenario para que la gente se vaya contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!